Bueno, ya sabía de esta vez que les voy a traer una lista de verbos en inglés que suelen estar acompañados de perjudicaciones. Entonces, les voy a traer aquí. De todos modos, aquí se les voy a mostrar una lista de verbos en inglés. Algunas las tienes que hacer, algunas cosas, y vamos a ir a terminar la lista. No voy a poner otra clase de práctica para realizar los verbos en la campanita de perjudicaciones, porque ya sabemos la estructura que tienen, y la idea es aprenderlas en mi corazón. Entonces, hay gente que grabó con esta vez en inglés. Entonces, lo que está, son varios páginas. Y bueno, los puedes sentir, porque lo tienen en inglés. ¿La plena de hoy? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas bien? Sí. Thank you. ¿Cómo están? Ya los había saludado. De pronto no me escucharon. Bueno, les estaba mostrando el link que les acabo de contar, que tienen varios verbos que están acompañados de preposiciones en inglés, para que lo miremos y lo tengamos en cuenta. Y bueno. Fue súper. Me alegra que estén bien. Bueno. Nuestra clase de hoy, entonces, va a estar centrada o enfocada en el listening. Entonces, vamos a hacer tres ejercicios de escucha hoy. Esta listening, o estas actividades de listening que vamos a hacer hoy, están enfocadas en advertisement. Advertisement. Advertisement significa anuncio. Anuncio, anuncios. Hay dos maneras de pronunciar esta palabra. Podemos decir advertisement, como en la manera American. American. O podemos decir advertisement, que es la manera más british, más británica de pronunciar. Media and famous people. Todo lo que se refiere a la parándula, a las noticias, a la televisión. Bueno. Entonces, vamos a escuchar, básicamente, tres audios. Les voy a mostrar dos transcripciones de las tres. Pero vamos a empezar con la más y así. Este es un advertisement. Entonces, vamos a escuchar el anuncio. Y luego, vamos a decir, what it is for. Para qué, o qué propósito tiene ese anuncio. Entonces, es muy cortito. Tenemos a dos personas. La primera empieza diciendo, my, it's so dry. Está muy seco, demasiado seco. Y la otra le dice, la otra persona le dice, deberías probar. You should try it soft. Soft. Does it really, realmente, vamos a ver qué dice. Of course it does. Por supuesto que sí. It really makes, realmente hace, the word. And finally, soft. Y bueno, después de escuchar entonces el anuncio, vamos a decir para qué. Para qué fue creado. Muy bien. Escuchamos. Escuchamos y luego completamos. Ok. ¡Los temprosos. Advertisements. Part 1. My hair is so dry. You should try soft. ¿Sí work? Of course it does. It really makes your hair soft. Muy bien. So, that is an advertisement. Este es un anuncio. Vamos a ver ahora entonces qué dijeron, cómo vamos a llenar los espacios. Escuchemos. Advertisements. Part 1. My hair is so dry. My what? What's dry? My hair? My hair is so dry. Mi cabello. Yes. Mi cabello está demasiado seco. Está muy seco. Y la otra le responde, you should try soft. Soft. Does it really, realmente, let's see. Soft. Does it really work? Soft. Does it really work? ¿Realmente funciona? Does it really work? Como trabajar. Muy bien. Funciona lo otro. Does it really work? ¿Realmente funciona? Por supuesto que sí. Of course it does. It really makes, realmente hace. Of course it does. Really. So, let me write it. So, I need a question. What is the advertisement for? ¿Para qué? What is it for? Is it for a face cream? For a shampoo? Or for a toothpaste? Is it for a taste? Yes. Shampoo advertisement. bueno ahora vamos a escuchar otro anuncio y vamos a decir en la tienda se llama trainer qué es el precio más más bajo escuchemos advertecments part 2 are you looking for sports shoes come to the trainer store we have hundreds of sports shoes in all sizes we're open seven days a week from monday to friday we're open from nine till seven and at weekends we're open from ten till six our address is 267 kilburn square we've got the lowest prices in town our prices start at ten pounds ten till six part two are you looking for sports shoes él empieza haciendo la pregunta are you looking for el verbo looking for significa buscar entonces él pregunta estás buscando y vamos a ver qué es lo que ofrecen are you looking for advertisements for sports shoes are you looking for sports shoes are you looking for estás buscando for sports shoes que ofrecen ellos are you looking for sports shoes yes sports shoes exactly that is what they offer eso es lo que ellos ofrecen en su tienda in their shop let's see now which days it is open miremos qué día se está abierto come to the trainer store we have hundreds of sports shoes in all sizes we're open seven days a week we're open seven days a week from monday to friday we're open from nine till seven from monday to friday so which days are they open all week yes seven days a week from monday to friday the lunes a bien pretty good yes and what are it's opening hours cuáles son sus sus horas de apertura de qué horas a qué horas escuchemos él dice we're open from monday to friday y luego dice la hora escuchemos shoes in all sizes we're open seven days a week from monday to friday we're open from nine till seven we are open from we have hundreds of sports shoes in all sizes we're open seven days monday to friday we're open nine we're open seven days a week from monday to friday we're open from nine till seven we're open from nine till seven yes from nine to seven pretty good we're open from nine till seven we're open with my friends ¿Cuál es su precio más bajo? ¿Cuál es su precio más bajo? ¿Cuál es el precio más bajo que tienen en su casa? ¿Cuál es su precio más bajo que tienen en su casa? ¿Cuál es su precio más bajo que tienen en su casa? Entonces, tenemos tres. One, two, and three. Tenemos tres noticias o tres anuncios de tres noticias dentro del mismo. Entonces, vamos a escuchar. Vamos a ver primero de qué se tarda el primer anuncio. Entonces, el primero dice, reports are coming. Los reportes de las noticias vienen of a lone yachtman, un solitario navegante. A lone yachtman. Who has been picked up? Que ha sido, pick up significa recoger, que ha sido recogido. In the Atlantic Ocean, en el Océano Atlántico. Hans Kulmayer from Germany had been attempting to cross the Atlantic Ocean. Bueno, el había, el había estado tratando, attempt, significa tratar, es una manera más formal de decirlo. Había estado tratando de cruzar el Océano Atlántico. Single-handed, la expresión single-handed significa con una sola mano. O cuando una persona solo tiene una mano. O en este caso significa sin ayuda. Es decir, con una sola mano, sin ayuda. He was single-handed. When he ran into a heavy weather just of the Irish coast. Cuando él, el verbo run into, significa toparse con algo. Él se encontró sorpresivamente con el clima tan pesado de heavy weather. Justo en el, en la costa, el dijo, él dijo que estaba bien. He said to build by cold and hungry, pero estaba frío y estaba hambriento. Muy bien. Aquí tenemos number two, tenemos la segunda. ¿Qué dice? Fuel prices, es decir, los precios del, de la gasolina. Fuel significa lo que, lo que da energía. Fuel prices are in the news again as major oil companies are putting up their prices for the second time this year. Están todavía, o están de nuevo en las noticias, como las compañías de petróleo están poniendo arriba, es decir, están subiendo sus precios. Este último, este reciente hike, es decir, este reciente incremento, has drawn criticism, ha despertado, ha llamado la crítica de organizaciones promotoras, de organizaciones motoras. Y road haulers, que significa los que, los que, los que llevan la carga en el, en la, en el camino, en el, en el trayecto. Road, por toda Europa, throughout Europe. El gobierno está intentando o está esperando encontrarse con los ejecutivos, con los ejecutivos, con los ejecutivos. Al final de este mes, later this month, but this will be too late to prevent increases at the pumps. Pero eso será demasiado tarde para prevenir los incrementos en las bombas, donde se pone el aerosolino, at the pumps. After several days of heavy monsoon rain in India, después de varios días, este, esta palabra several no significa severo, sino que significa varios, varios o varios. Después de varios días de monsoon, monsoon significa que hay vientos muy fuertes. En español se dice monsoon, creo. Después de varios días de vientos fuertes, con lluvia en India, el gobierno ahora ha declarado, declarado the east of the country a disaster zone. El este del país como una zona de desastre. Lead agencies, las agencias de ayuda, are concentrating their efforts, están concentrando sus esfuerzos en restaurar suplementos de supplies, los suplementos, no, suplementos. Sí, creo que se dice así, I don't know, the supplies, lo que da el agua. Restaurar el agua y distribuir medicinas, and the children's medicines. Y tenemos la tercera. La última. Finalmente, una historia para rubble your feathers. Significa, feathers significa plumas. Y rubble significa alborotar. Es decir, para, como cuando decimos en español, para erizarte, para disturb you. Eso te pone mal. To rubble your feathers. A lorry, un camión que llevaba 20,000 nuevos pollitos recién nacidos. Arrojó, arrojó su carga mientras estaba desembarcando. From a ferry de un, de un camión, de un, eso es un, creo que es un, un, un modelo. En un puerto muy pequeño en Tailandia. Los trabajadores locales, local workers, from a basket weaving factory, de una compañía, que fabricaba las baskets, las canastas, ran out, salieron afuera, ran out, y atraparon a los pequeños, a los pequeños pollitos en sus, en sus canastas. El conductor no estaba feliz cuando los workers, cuando los trabajadores, trataron de venderle de nuevo, o venderles de vuelta back, venderle de vuelta los pollitos de kitchen. Eso le da un significado total a chicken in a basket. Y esos son los titulares para el jueves 24 de septiembre. Las noticias en más detalles son a las seis. A las seis. Bueno, la palabra nos es una palabra que es singular. Nosotros no decimos, the news, las noticias son, en inglés, the news are, sino que decimos, the news is. Entonces, si yo le quiero decir a alguien que esas son buenas noticias, digo, that's, that's good news. Eso es buenas noticias. Entonces, si quiero decir en inglés, noticia, o noticias, digo, nos. It is always singular. Vamos a escuchar ahora entonces. Los anuncios. Tests, eight, nine. Anticoción, en el de un solo yachtsman, que ha sido captado en... Reports are coming in of a lone yachtsman who has been picked up in the Atlantic Ocean. Hans Kulemeyer, from Germany, had been attempting to cross the Atlantic single-handed when he ran into heavy weather just off the Irish coast. He's said to be well, but cold and hungry. Oil prices are in the news again, as major oil companies are putting up their prices for the second time this year. This latest hike has drawn criticism from motoring organisations and road hauliers throughout Europe. The government is hoping to meet with oil executives later this month, but this will be too late to prevent increases at the pumps. After several days of heavy monsoon rain in India, the government has now declared the east of the country a disaster zone. Aid agencies are concentrating their efforts on restoring fresh water supplies and distributing medicines. Finally, a story to ruffle your feathers. A lorry carrying 20,000 newly hatched chickens shed its load whilst disembarking from a ferry at a small port in Thailand. Local workers from a basket-weaving factory ran out and caught the chicks in their baskets. The driver was not happy when the workers tried to sell the chickens back to him. It gives a whole new meaning to chicken in a basket. And that's the headlines for Thursday, the 24th of September. News in more detail is at 6 o'clock. Muy bien. Bueno. Aquí tenemos varias preguntas relacionadas con cada uno de los anuncios. En el primer anuncio recordemos que estamos hablando de un hombre, de un hombre navegante que estaba solitario, Alan Yachma, que fue recogido y que él estaba tratando de él había estado tratando de cross the atlántico cruzar el océano entonces we have one question and three options we have here running to another boat he ran out of food and he ran into a storm aquí tenemos run into lo que significaba encontrarse o toparse con algo y run out of significa que a uno se le acaba algo entonces si aquí dice he ran out of food estamos diciendo que él se le acabó la comida y de nuevo el verbo running to que significa encontrarte entonces en español con una tormenta so let's go back miramos de nuevo el anuncio y vamos a decir que sucede si buscamos el verbo running to que encontramos con que se encontró él he ran out of yet muy bien he ran into heavy weather él se encontró él se tocó con un clima muy pesado es decir con a storm muy bien that's right he ran into a storm mirando el segundo anuncio entonces tenemos the question how did the monitoring organizations respond to the rising oil prices como respondieron como reaccionaron las empresas las organizaciones motoras al aumento to the rise al aumento de los de los precios del oil and we have again three options they were critical of the oil companies ellos fueron muy críticos sobre eso sobre las compañías de petróleo they were angry with the road haulers ellos estaban enojados con los transportadores or they blamed el verbo blamed significa culpar ellos culparon el gobierno they blame the government so miremos let's see what they did they were putting up their prices for the second time this year this latest hike has drawn criticism for motoring organizations and road haulers throughout europe john ha despertado ha traído que ha traído what do you think what was the reaction yes they were critical exactly ellos fueron críticos muy bien ellos criticaron ellos no reaccionaron bien muy bien they were not hungry and they did not blame the government muy bien and how did the aid agencies respond to the crisis como respondieron las agencias de ayudas a la crisis they appealed ellos llamaron ellos convocaron they appealed for supplies from the west y nos llamaron convocaron ayudas de el west del they sent fresh water and medicine for the air a disaster zone ellos pide la área afuera declarada una zona de desastre 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 estamos hablando de las agencias de ayuda verdad y tenemos que las agencias de ayuda están concentrando sus esfuerzos en el agua un restaurante fresh water y medicina y finalmente para el último anuncio y de factores tú que hicieron los dos empleados después de la actividad de after the accident let's see tenemos de alaos de chicas sucede in the factory ellos permitieron que los chicos que los polios que se quedan en la fábrica de chicas de jadme ellos los hoyuelos por los por las canastas que yo sabía so what did they do oh local workers from a basketwebbing factory ran out and caught the chicks in their baskets so what they did was they ellos atraparon the they caught atraparon a los polluelos en sus baskets y después ellos trataron de venderlo de vuelta de donde los de vuelta they tried to sell them back escuchamos de nuevo los anuncios test 8 9 and 10 y yachtsman who has been picked up in the atlantic ocean hans cooler from germany team to cross the atlantic single-handed when he ran into heavy weather just off the irish coast he's said to be well but cold and hungry fuel prices are in the news again as major oil companies are putting up their prices this latest hike has drawn criticism from motor organizations and road hauliers throughout europe the government is hoping to meet with oil executives later this month but this will be too late to prevent increases of bumps after several days of heavy monsoon rain in india the government has now declared the east of the country a disaster zone aid agencies are concentrating their efforts on restoring fresh water supplies and distributing medicines finally a story to ruffle your feathers a lorry carrying 20 000 newly hatched chickens shed its load whilst disembarking from a ferry at a small port in thailand local workers from a basket weaving factory ran out and caught the chicks in their basket the driver was not happy when the workers tried to sell the chickens back to him it gives a whole new meaning to chicken in a basket and that's the headlines for thursday the 24th of september news in more detail is at six o'clock well and now continuing talking about media we have famous people here we have a girl who won a chinese tv talent show so i wanted to ask you first what qualities do you think a person needs to win a tv talent show what do they need to win they need to be courageous they need to be responsible um i don't know what do they need yes absolutely they need to be creative yes they need to have talent of course to be oneself friendly yes emotional intelligence empathic yeah expressive of course yeah so believe in yourself muy bien excelente Bueno, este fue el anuncio por el que se mostraba que ella fue quien ganó. Ella tenía 19 años, entonces dice 19-year-old Mary Jess Leverland won first place in the contest while studying Mandarin as an exchange student at Nanjing University. Ella ganó el primer lugar en el contest, en el concurso, mientras ella estaba estudiando Mandarin como un intercambio, siendo una estudiante de intercambio en Nanjing University. Entonces, vamos a mirar cuál fue su experiencia, qué fue lo que ella dijo. Ella dice que, ella tomó el curso de Mandarin como un extracurricular GCSE. GCSE significa un certificado que tú necesitas para pasar, para graduarte. Es decir, que era una materia electiva. Entonces, ella dice, yo tomé chino Mandarin como un extracurricular GCSE. Y ahí, o así fue como, así es como, that's how. Así fue como yo supe que lo amaba, absolutamente lo amaba, that I absolutely loved it. Quiero decir, I mean, es una lengua fantástica. Siempre he querido ser un recording artist, es decir, una artista que graba. It just looked like the most exciting opportunity that's ever been presented to me. Lucía como la oportunidad más emocionante que se ha presentado a mí, que se me ha presentado. Entonces, definitivamente fui por ella. So, I definitely went for it. Escuchemos. CD1, track, Dean. I took Chinese Mandarin as an extracurricular GCSE. That's how I knew that I absolutely loved it. I mean, it's such a fascinating language. I've always wanted to be a recording artist. It just looked like the most exciting opportunity that's ever been presented to me. So, I definitely just went for it. 15. I took Chinese Mandarin as an extracurricular GCSE. That's how I knew that I absolutely loved it. I mean, it's such a fascinating language. I've always wanted to be a recording artist. It just looked like the most exciting opportunity that's ever been presented to me. So, I definitely just went for it. I definitely went for it. Entonces? Entonces, definitivamente fui por ella. Fui a buscar esa oportunidad. Her name is Mary Jett. So, right now we are going to say what she is doing. ¿Qué está haciendo ella? ¿O dónde está ella? Tenemos entonces... She is reading a prepared speech aloud. Ella está preparando un discurso. Ella está leyendo un discurso que ya fue preparado. Ella está hablando en un debate académico. O ella está hablando en un interview, en una entrevista radial. En video. So, what do you think? What is she doing? Is she reading a prepared speech? Is she speaking in a serious academic debate? Or is she speaking in a lively radio interview? Yes. Of course. Ella está hablando en vivo, live. Cuando se está hablando muy rápido en el inglés, cuando estamos hablando normalmente en el inglés, muchas palabras o muchos sonidos de ciertas palabras son omitidos. Entonces, por ejemplo, aquí, ella dice, hacen, como si esta A no existiera. I was going, aquí. Cuando ella dice to be, ese to también es muy cortito. I wanted to be. Y usualmente estas terminaciones, las CD, también son muy cortitas. Presented. I loved it. Y ya. Y eso es lo que les iba a decir. Bueno. Ella continúa entonces hablando sobre su experiencia. Y ella empieza diciendo, bueno, todo empezó cuando tenía. It all started when I was 12. Cause. Podemos decir cuando estamos hablando because. ¿Por qué? O simplemente decir cause. Porque yo tomé el mandarín como un GSE curricular, un extracurricular, un curso extracurricular. Y entonces. So, that's how I knew that I absolutely loved it. De nuevo. Así fue como yo me di cuenta, como yo supe que lo amaba absolutamente. Es una lengua fantástica. Siempre he querido ser, como arriba, un recording artist. So, I went to university. Fui a la universidad. Tome música. Tome el curso de música. Para. In order to. Para tratar. Para intentar. Y ayudar. A seguir mi sueño. Tratar de seguir mi sueño. To follow my dream. Pero sabía que era una industria en la que era muy difícil entrar. So, I had Chinese as my backhub. Backhub significa como mi apoyo, como mi, eso fue lo que me, me empujó, ese era mi extra. My backhub. Como hablaba chino. And, um, while I was studying for my degree. Mientras yo estaba estudiando para mi, para mi título, para mi, para mi licencia, mi grado. On the second year, you go out to China. Vas a China. So, I went out to Changi University. And it was there that I entered the show. Cuando fui, yo fui a esta universidad. Y fue ahí cuando entré al show. Podemos decir, enter to, o simplemente podemos decir, enter somewhere. Entonces, si decimos, yo entré a la casa, digo, I entered my house. Y no, I entered to my house. Suena weird. Suena extraño. I entered all the competitions that I could. Yo he entrado en todas las competiciones que he podido. Y, solamente, just to try, solamente para intentar, and get my foot in the door y ponerme las pilas, ponerme los pies sobre la tierra para entrar a la industria de la música. Entonces, cuando la oportunidad se presentó, cuando la oportunidad se presentó, cuando la oportunidad se presentó, cuando la oportunidad se presentó a mí, para participar en el show, So, I thought, great, this looks amazing. ¿Esto suena genial? Esto se ve genial. So, I, I knew I was live. Sabía que estaba en vivo. Entonces, salí, salí a, I can be ver a muchas personas. I went out to a lot of people. I didn't quite know, ni siquiera sabía, cuántos en ese momento. How many at that point. And, and it just looked like the most exciting opportunity that's ever presented to me. So, again, so, I definitely went for it. Entonces, fui por ella. Escuchamos esta parte. CD 1. Well, it all started when I was 12, because I, it all started when I was 12, because I took Chinese Mandarin as an extracurricular GCSE. And then, so that's how I knew that I absolutely loved it. I mean, it's such a fascinating language. But I've always wanted to be a recording artist. So, when I went to university, I took music in order to try and help follow my dream. But I knew that it was such a fickle industry and indie. So, I had Chinese as my backup. And then, while I was studying my degree on the second year, you go out to China. So, I went out to Nanjing University. And it was there that I entered the show. I've entered all the competitions that I could here, really. Just trying to open the door for the music industry. So, when the opportunity was presented to me to take part in the show, I thought, great, this looks amazing. So, I knew it was live. And it went out to a lot of people. I didn't quite know how many at that point. And it just looked like the most exciting opportunity that's ever been presented to me. So, I definitely just went for it. CD 1. Entonces, aquí tenemos cuatro enunciados que tienen tres opciones cada uno. La primera dice, Ella empezó a aprender chino cuando ella era, we're going to see, she took chino, italian, or music as her main subject at the university. Ella tomó chino, italian, o música como su subject, su materia principal en la universidad. Y ella fue a China, she went to China, en su primer, segundo, o tercer año en la universidad. The TV program was recorded, edited, or live. Very easy questions. Entonces, vamos a empezar por la primera. Ella empieza diciendo, recordemos, todo empezó cuando tenía. It all started when I was. Y luego dice su edad. Escuchemos de nuevo. Well, it all started when I was twelve, because I. Well, it all started when I was twelve, because. It all started when I was twelve. Yes, she was twelve. Y luego, tenemos entonces, ella tomó chino, italiano, o music, como su materia principal en la universidad. Let's see. I've always wanted to be a recording artist. Y luego ya dice que cuando fue a la universidad, ella tomó. Music. Yes, she taught music. She went to China in her first, second, or third year at university. Let's see. While, mientras, mientras yo estaba estudiando para mí, para mi título. Y luego dice, ¿en qué año fue a China? She says, On the second year. Yes, on the second year. Very good. She went to that university. And, the TV program was recorded. ¿Fue grabado? ¿Fue editado? ¿O fue en vivo? Do you remember? ¿Recuerda? Si fue en vivo, si fue editado, o si fue recordado. ¿Fue grabado? It was live. Yes, it was live. Muy bien. Bueno, escuchamos de nuevo. Oh, my God. Oh, my God. I am not happy. Sorry. Sorry. I don't know what's happening with my speakers. Bueno. Entonces, yes. Entonces, el TV program was live. Bueno. Les voy a volver a compartir el enlace por el que pueden ver los prepositional verbs. Muchos de los verbos que utilizan preposiciones, de los que estuvimos tratando ayer, para que los tengamos muy en cuenta y podamos pasar a estudiar los prepositional verbs. Bueno, hoy les traje estos ejercicios de escucha para que nos familiaricemos más con la lengua, porque escuchar en inglés no es tan fácil, o en cualquier lengua no es tan fácil. De hecho, esa es una de las habilidades que en los exámenes más fallamos. Entonces, ese es el propósito, ese era el propósito de traerles actividades de escucha. La idea es, entonces, que no solamente nos enfoquemos en gramática, como les había dicho hace varios días, sino que hagamos diferentes tipos de actividades. Entonces, yo quiero saber qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si les pareció difícil. ¿Qué piensas? La idea es que, bueno, estaba pensando que un día a la semana nos enfoquemos en solo listening. Porque, bueno, pensar en el writing o en el reading, no tanto porque se volverían clases no tan amenas. Y, de todos modos, cuando se aprende gramática, se aprende a escribir y, de cierta manera, se aprende a leer también. Entonces, estaba pensando que igual siguiéramos las clases como han sido hasta ahora, con gramática y práctica, y de vez en cuando expliquen a la medida que podamos. Y, bueno, traerles ejercicios de escucha, o si ustedes quieren, les traigo ejercicios más fáciles, si estos, bueno, muy difíciles. Porque estos son ejercicios de inglés intermedio. Y, bueno, claro, Andrés, I'll take it into account. Lo tendré en cuenta. Bueno, guys, yo no sé si la semana pasada les pasé el link para que se unieran a la grupo de WhatsApp. Y, bueno, les voy a pasar el link de nuevo. Y les quiero decir que las clases gratuitas van a continuar. O sea, quizás hay gente que no quiera pagar o no pueda pagar. De todos modos, nosotros vamos a seguir transmitiendo las clases. Y la idea de estos grupos es que nosotros estamos más cerca de ustedes. Y que... Y que si tienen preguntas... Las puedan hacer. Les voy a pasar el link. Y no sé si ya se los pasé. Y en mi mano. Hay tantos grupos. Tenemos muchos grupos y mañana vamos a hacer una reunión para abrir otros. No, no lo veo, no lo veo. Bueno, entonces, una vez a la semana vamos a... Liliana, ¿estamos pensando también en abrir grupos de alemán? Ah, bueno, Ángela, ¿lo podrías compartir, por favor? Gracias. Thank you so much. Y estamos también pensando en abrir más grupos de francés, pero eso sí, aún todavía no sabemos. Estamos pensando primero en alemán. Y grupos de inglés por ahora. Gracias, Ángela. Thank you so much. Bueno, guys, entonces, eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, go ahead. Y si no, nos vamos mañana. Sí, Andrés. Claro que sí. Hoy no les traje, hoy les iba a traer otro diálogo de los que les había traído. Pero no quiero saturarlos con tanto vocabulario porque no aprendemos. Entonces, el próximo lunes les vuelvo a traer otro. Bueno. Bye, bye, guys. Have a nice day. Goodbye. Bye. Bye.